¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo informativo especial de Cauquenesnet.cl. Durante esta jornada, domingo 7 de junio, se reportaron 17 nuevos casos en la provincia de Cauquenes, con lo que el total provincial llega a 145 casos desde comenzada la pandemia. Hoy la comuna de Cauquenes sumó 15 nuevos contagiados, mientras que Peyuha aumentó en dos casos y Chancó no reportó nuevos contagios. De esta manera, Cauquenes llega a los 119 casos totales, Peyuha a 21 y Chancó queda con cinco casos. Además, se contabilizan dos personas fallecidas. Y hoy la región del Maule superó la barrera de los 2.000 casos, con 140 nuevos contagiados. Tras los resultados entregados por la Seremia de Salud del Maule, se confirmaron 2.109 casos de COVID-19 en la región, teniendo 140 casos para el informe del 7 de junio, que cierra sus datos a las 21 horas del 6 de junio. Los nuevos casos fueron registrados en las comunas de Curicó, con 49 casos, Cauquenes con 15, Talca con 14 casos, Gualañé con 8, San Javier y Teno con 6 casos, Molina y Retiro con 5 casos, Longaví 4, Parral, Sagrada Familia y Romeral 3 casos, Peyuha, San Clemente, Linares y Constitución 2 casos, Villa Alegre con un caso. Además, otras comunas como San Rafael, Empedrado, Yerbas Buenas, Pelarco, también están con un caso. Y pacientes provenientes de otras comunas como Puente Alto, Concepción, Chépica, San Ramón, Santa Cruz y Maipú, también fueron detectados un caso en cada comuna aquí en la región del Maule. Además, en nuestra región se han recuperado 648 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 24 fallecidos. A nivel nacional, hoy se sumaron 6.405 nuevos contagiados que se transforman en la cifra más alta de casos diarios, con 645 de ellos que no presentan síntomas. Por otro lado, para este 7 de junio, el total de casos activos es de 24.363. Además, hay 372 pacientes en estado crítico y 328 de ellos conectados a respirador mecánico. La cifra de fallecidos en tanto hoy llega a 2.190 personas con 96 decesos en las últimas 24 horas, que es la nueva cifra diaria récord de muertes nacionales a causa del coronavirus. Y como lo hemos venido realizando los últimos domingos, les ofrecemos nuestro informe de data ampliado del coronavirus en la provincia de Cauquenes. En estos últimos siete días se han registrado 83 nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Cauquenes. 63 corresponden a la comuna de Cauquenes, 11 a Peyúgue y 3 a Chanco. Las tres comunas de la provincia de Cauquenes suman hasta la fecha 145 casos confirmados de coronavirus, desde comenzada la pandemia, representando el 6,87% de casos a nivel regional, cerca de dos puntos porcentuales más que lo que informábamos la semana anterior. Si se hace una relación entre la cantidad de test de pesquisa en los centros de salud pública de la red provincial, que según lo informado por el Hospital Base San Juan de Dios de Cauquenes hasta hoy son 1013 desde que comenzó la emergencia, la positividad aumenta desde un 7,19% del domingo anterior a casi el doble, un 14,31% hoy. Del total de contagiados de la provincia, la comuna de Cauquenes concentra el mayor número de casos, con 119 contagiados, que equivalen al 82% de casos provinciales y al 5,6% de casos de la región. Peyúgue, por su parte, con sus 19 casos, representa el 14,48% de contagiados de la provincia y el 0,99% a nivel regional. Chanco, en tanto, con sus cinco casos, representa el 3,4% de contagiados de la provincia de Cauquenes y apenas el 0,23% de casos maulinos, experimentando, eso sí, una leve alza. El domingo pasado, el 31 de mayo, establecíamos en un 50% de los casos pesquisados en las tres comunas de la provincia como activos, según nuestro propio cálculo. Según el último informe epidemiológico del 5 de junio, se establece un 52,7% de casos activos en la provincia, pero sin contemplar los nuevos casos informados este sábado y domingo. En base al último informe epidemiológico y los nuevos casos informados durante estos dos últimos días, que son 38, hacemos una proyección provincial y que nos da como resultado que en la actualidad hay un 62% de casos activos en la provincia. Hay que tener en cuenta que se consideran casos activos aquellos que están entre el día 1 y 14 de contagio. Desde el día 15 ya se cuentan como casos recuperados. A nivel regional, entre las 30 comunas del Maule, Curicó permanece en el primer lugar con 478 casos, que es el 22,76% regional. Talca sigue en el segundo lugar con 408 casos, que equivale al 19,3% de la región. Cauquienes, instalado en el tercer puesto con 119 casos, equivalentes al 5,64% regional. Le sigue Parral en la cuarta ubicación con 105 casos y el 4,97% y Linares en el quinto puesto con 104 casos, que es equivalente al 4,93% regional. Peyúgue, en tanto, con su aumento de dos casos, comparte el puesto 20 con Río Claro, ambas comunas con 21 casos, que representan el 0,99% regional. Y Chanco se mantiene en el puesto 27,5 casos, que equivalen al 0,23% regional. La comuna de Bichuquén ahora es la única que no registra contagiados, porque empedrado en esta jornada sumó su primer contagiado. En la distribución de sexo, el 55% del total de casos son hombres, 1,156, y el 45% mujeres, 953 casos. Respecto a la tasa de incidencia, que es el cálculo de casos por cada 100,000 habitantes, que entrega el Ministerio de Salud a través del informe epidemiológico del 5 de junio, Cauquenes se encuentra en el cuarto lugar de la tasa de incidencia de casos activos, con índice de 122,3 en nuestra región. Hacemos la comparación con Linares y Talca, que tienen una población mayor en el caso de Talca, incluso con el doble de casos activos que Cauquenes, pero su tasa de incidencia son bastante menores. Por otra parte, los casos de la región del Maule, con 812 casos más que el domingo anterior, llegan a 2,109, que corresponden al 1,57% a nivel nacional. Finalmente, la cifra de fallecidos del Maule llega a 24 personas, representa un índice de letalidad por COVID-19 del 1,13% y representa el 1% de personas fallecidas a nivel nacional. Reiteramos que durante este domingo se reportaron 17 nuevos casos en la provincia de Cauquenes, con lo que sube la cifra provincial a 145 casos. Hoy, la comuna de Cauquenes sumó 15 nuevos contagiados, mientras que Peyuwe aumentó en dos casos, y Chanco, por lo menos el día de hoy, no reportó nuevos contagios. De esta manera, Cauquenes llega a los 119 casos totales, Peyuwe a 21 y Chanco se queda con 5 casos. Además, se contabilizan dos personas fallecidas en la comuna de Cauquenes. Hasta la fecha se han realizado 1,013 PCR, con lo que el índice de positividad llega al 14,31%. Mientras que, a través de nuestra proyección, establecemos que el índice de casos activos al día de hoy llega a un 62%. De esta manera, terminamos este informe del día de hoy. Por habernos acompañado, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.